Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva ronda de negocios. Y hoy vamos a hablar de lo que prácticamente todo el mundo está hablando, y es este sorpresivo regreso del crédito hipotecario UBA. Digo sorpresivo porque la verdad, nadie lo esperaba. Y ha sido una noticia extremadamente sensible. Pensá que hay prácticamente 8 millones de personas en la Argentina que vive en una propiedad alquilada. Por eso se dispararon las búsquedas en Google y también se multiplicaron las consultas en los bancos que han comenzado a ofrecer este producto que es clave, realmente clave para poder acceder a una vivienda, pero que por un lado tiene determinadas condiciones y por el otro un pasado reciente, si se quiere, algo incómodo. Por eso hoy vamos a hablar de todo lo que gira alrededor de la resurrección del crédito hipotecario UBA. Soy Daniel Alonso y esto es Ronda de Negocios. Vendé y cobrá todo taca-taca y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. Bueno, muy bien. Hola, Laura. Hola, Lucas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la ronda de hoy. Arranco contigo, Laura. A ver, para no marearnos con tantos números en el inicio. Una persona que está interesada en acceder a un crédito hipotecario UBA con la oferta que ha amanecido ahora en punta de lanza de algunos bancos. Lo importante, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿A qué hay que prestarle atención? Bueno, las variables a tener en cuenta son múltiples. Una es el monto que te presta el banco, que no es el 100% de la propiedad en la mayoría de los casos, es entre un 75% y un 80%, lo cual implica la necesidad de tener un ahorro previo. También hay que tener en cuenta las tasas a las cuales ofrece el crédito, que es inflación más las primeras líneas que salieron, es entre 8,5% y 5%. Se espera que en la medida que aumente la oferta crediticia de los bancos, la tasa también va a ser más competitiva. Y lo último que hay que tener en cuenta es el plazo al cual uno toma el crédito, que puede ser entre 10 y 30 años, y eso depende de cuánto represente la cuota inicial sobre los ingresos demostrables de la familia. Mencionaste recién una palabra, ingresos. También hay que tener en cuenta que hay que cumplir con un determinado rango de ingreso familiar en la mayoría de los casos. Hay algunos bancos que incluso habilitan para que se sumen otros integrantes de la familia, aunque no vivan en esa propiedad, para poder cumplir con un parámetro de exigencia que garantice el pago de una determinada cuota. Exacto. La cuota no debe representar más del 25% de los ingresos del tomador del crédito. Algo innovador que se está dando en estos días es que el tomador de crédito no necesariamente tiene que ser quien demuestre los ingresos. Aparece acá la figura de que los padres pueden ser garantes o los deudores titulares, más allá que la vivienda sea adjudicada o el crédito a nombre de, por ejemplo, un familiar hijo. Queda claro. Voy con vos, Lucas. ¿Qué impacto crees que va a tener a corto plazo en el mercado inmobiliario el regreso de los créditos hipotecarios? Consideramos que esto va a marcar un ante y un después. El crédito va a ser un gran movilizador del sector inmobiliario, de la construcción y de la economía en general, porque esto repercute en más trabajo. No nos olvidemos que hay un montón de gremios relacionados a la industria inmobiliaria, tanto de manera directa como indirecta. Entonces va a repercutir en el trabajo. Y cuando pensamos en el potencial de crecimiento que tenemos, hay un número que es muy interesante. En Argentina el año pasado tuvimos menos del 0,5% de Producto Bruto Interno en lo que es crédito hipotecario. Lo que representa el crédito hipotecario dentro de la producción de bienes y servicios del país. Exacto. Que es bajísimo si uno lo compara con países de la región. Exactamente. Cuando uno lo compara con países de la región, el promenio en la región es más del 10%. Y hay países que están arriba del 20%. Entonces cuando nos medimos de que venimos con más de un mundial sin crédito hipotecario, hace más de 5 años sin crédito hipotecario, y vemos el número de la región, vemos que tenemos un potencial de crecimiento enorme en lo que podemos hacer en materia de créditos. Y el impacto, cuando vos me decís un antes y un después, ¿por dónde creen que va a venir? ¿Por la vivienda nueva, la que recién se construye o se va a construir? ¿Por la vivienda usada, que también es un mercado que está muy deprimido? Mirá, considero que esto va a mover los dos mercados, el mercado usado y el mercado nuevo. La realidad es que el primer impacto más fuerte se hace en el mercado usado. ¿Por qué? Porque estamos con valores muy atractivos del metro cuadro de venta de lo que es usado. Y ya te comento los disparadores, por lo cual vemos esto. Y por otro lado, porque las líneas de vivienda para casa propia tienen esa necesidad de uso inmediato. Ahora, la realidad es que cuando una persona vende su propiedad por medio de crédito, esa persona también termina haciendo un salto de calidad y pasa a un inmueble nuevo. Entonces, en definitiva, al corto plazo va a terminar movilizando ambos mercados, tanto el usado como el de productos. Ya volvemos ahí para hacer un doble clic, pero quiero seguir contigo, Laura. Pensando en esto, tenemos un pasado reciente, si se quiere, algo incómodo con los créditos hipotecarios UBA. Cuando yo te preguntaba al principio qué había que mirar, hay una variable que es inflación, que es el contexto macro. Y otra variable que no es menor, que es el salario. ¿Qué pensás que puede pasar con tu salario de aquí a un determinado plazo? ¿Cómo se analiza ese escenario? ¿Cómo lo analiza una persona ese escenario? Bien. En el pasado, como bien mencionaban, los salarios, cuando hubo el boom de créditos hipotecarios en Argentina entre 2017 y 2019, el salario real estaba en sus niveles históricos más altos. Hoy, paradójicamente, en el último cuarto de siglo en la Argentina, tenemos el salario real en su piso. Bueno, entonces, la perspectiva es que si la cuota hoy es solventable con tus ingresos actuales, en la medida que evolucione el salario real y mejore, te va a ser más fácil pagar la cuota, o en la medida que los salarios acompañen la inflación, por supuesto, pero con una inflación a la baja y salarios que se esperan a la alza, el peso de la cuota inicial sobre los salarios debería ir aminorando. ¿Te animás a hacer un ejemplo de cuota tipo? Una hipótesis, ¿no? Supongamos que yo soy el tomador de ese crédito UBA y pido 100.000 dólares, dependiendo de las tasas que hay en el mercado. ¿Cuánto sería la cuota inicial que debería afrontar? Bien. Si pedimos 100.000 dólares a un plazo de 20 años, porque también depende la posibilidad de demostrar ingresos que tenga la familia, en la medida que la posibilidad de demostrar ingresos formales no sea tan elevada, el plazo se extiende y por ende la cuota también baja. Pero considerando un plazo de 20 años con una tasa de las más altas, del 8,5%, estamos hablando de una cuota inicial cercana a los 900.000 pesos. Esa sería una cuota techo. Después, considerando una tasa del 5,5%, estamos hablando de una cuota inferior a los 700.000 pesos. Dejame linkear eso con los costos que hoy tiene un alquiler tipo aquí en la ciudad de Córdoba. ¿Son montos mensuales que están más o menos cercanos a un alquiler o no? Es muy interesante la relación y podemos hacer un comparativo con la línea que relanzó ayer el Bancor, donde un crédito de aproximadamente 90 millones de pesos nos da una cuota pagar de 550.000 pesos mensuales. Y hoy con 90 millones de pesos podemos comprar un departamento de dos dormitorios, hasta de tres dormitorios en el centro. Podemos comprar un departamento usado con ciertos años de antigüedad, de dos dormitorios en Nueva Córdoba. Podemos acceder a un duple de dos o tres dormitorios en barrios, como podemos nombrar, Manantiales 2 o Docta, que son barrios que hoy están muy de moda para las familias jóvenes por el tema de seguridad y espacios verdes. Y sobre esa base, cuando uno hace el comparativo de cuánto se pagaría la cuota versus el alquiler de ese tipo de unidades, estamos muy parecidos. Entonces, el alquiler está muy parecido a la cuota a pagar. ¿Y qué suele pasar en el mercado inmobiliario cuando una herramienta de este tipo impacta? ¿Los precios se van para arriba? Lógicamente que el crédito hipotecario tiene dos resultados finales. Primero, que hace que inquilinos pasen a convertirse en propietarios, por lo cual reduce la demanda y la necesidad de inquilinos. Y por otro lado, también el crédito hipotecario genera que haya mayor demanda y se convalidan más los precios. Estamos en un momento hoy, en un punto de inflexión histórico en lo que respecta al tema de valores. Entonces, hay perspectivas futuras de alza en los precios de los inmuebles y los disparadores son, no solamente el crédito hipotecario que aumenta la demanda, sino también una normalización en el mercado de alquileres. También estamos viendo que los aumentos de costo en la construcción de los últimos meses, que fue tremendo, no se ve todavía reflejado en los precios de venta de los inmuebles usados. Y otro último punto que funciona como disparador para entender que hay una plusvalía muy interesante de aumento de precio, es cuando uno mide los precios relativos con otros mercados. Nuestros colegios inmobiliarios de los países de la región, podemos hablar de Chile, podemos hablar de Uruguay, de Paraguay, no entienden y no pueden creer los valores que estamos vendiendo en los inmuebles en Argentina. Vos me decís que el mercado está como planchado. ¿Y de qué precios estamos hablando? Si tomamos una unidad de referencia, así como le pregunté recién a Laura, sobre un crédito de referencia. ¿Cuánto está hoy aproximadamente un departamento de un dormitorio, dos dormitorios en zonas habitualmente demandadas? Y mirá, podemos ir a la estrellita que es el departamento de un acuerdo, un dormitorio, que no es el más económico, ¿no? Porque tenemos zonas más económicas como Alberti, como el centro, pero vamos a la estrellita del mercado. Departamento de un dormitorio en un acuerdo hoy se consigue por 70 mil dólares. Así que con menos de lo que es el crédito Bancor, como para dar un crédito y ni hablar que hay otros créditos, tienen todavía mayores préstamos o más amplios, podés acceder a un departamento con menos del máximo que te presta Bancor. Laura, muchos se han preguntado si esto es un crédito que solamente puede apuntar a empleados formales. Los monotributistas, los autónomos se preguntan, ¿estamos en condiciones o podemos demostrar que tenemos una determinada cantidad de ingresos y de esa manera calificar el crédito? ¿Lo pueden hacer? Sí, como comentábamos anteriormente, esta línea de crédito permite sumar ingresos, poner cotitulares o codeudores. Entonces, todo ingreso demostrable de allegados, grupo familiar, sea conviviente o no, en el caso de los padres, por ejemplo, se pueden convalidar para obtener la línea de crédito. Bueno, vamos a ir cerrando con esta pregunta que es la pregunta que se hace todo el mundo. La pregunta del millón. ¿Conviene o no conviene hoy tomar un crédito hipotecario? Arranco con vos, Lucas. Acá hay que hacer un análisis. Si bien creemos que las tasas van a ir bajando, pues la realidad es que hoy los bancos salieron, las primeras líneas, y esperamos que esto tenga un efecto contagio, hasta que caen más bancos y empiecen a ver la competencia, porque hay una oferta que se compite en el mercado. O sea, esperamos que las tasas sigan bajando. Pero en realidad es que también hay que hacer el juego entre espero que bajen las tasas o aprovecho este momento histórico en lo que respecta a valores del metro cuadrado de unidades usadas. Es un momento histórico. Entonces, prefiero pagar un poco más de tasa, pero sí voy a tener una plusvalía muy grande en la compra que realice en este momento de país que tenemos hoy en los valores. O sea, vos vas por el sitio. Con esto recomendaría que sí, que es el momento para compra. Laura, ¿y vos? Sí, yo también recomendaría quizás en torno a las variables macroeconómicas, dejaría que avance unos meses de descenso de la inflación. Todavía estamos en niveles inflacionarios elevados, más allá de la tendencia. Y en la medida que los bancos se sumen a la competencia, también van a ir ofreciendo tasas mejores. Quizás se adicionen, esto es seguro, de fondos que se está comentando, que es que de alguna manera cubran la eventualidad en un crédito a 20 o a 30 años. Lo que ha pasado en la historia reciente de que la inflación se desprendió demasiado sobre los salarios, se está evaluando la posibilidad de un fondo compensador, que se llama, creo que hay que dejar madurar al menos unos meses hasta que haya una propuesta buena, pero sin dudas es una muy buena noticia el desembarco de estos fondos de los créditos hipotecarios UBA. Creo que es una de las, hoy con el déficit habitacional que existe, una inflación descendente y salarios que se esperan que se recuperen, es una gran posibilidad y una gran oportunidad para acceder a la vivienda propia. Queda claro. Laura, Lucas. Sí, me gustaría agregar una cosa. Entendemos que van a bajar las tasas. El tema es ser muy estratégico, en que si dejamos madurar mucho el tiempo para tomar el crédito, perdemos el aumento de precios como tenemos actualmente, que son precios históricamente bajos. Bueno, cada uno habla desde sus intereses, obviamente. Lucas, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Cerramos la ronda de negocios de hoy y ahora abrimos la mirada. Las mujeres hemos cobrado mayor protagonismo en el mundo laboral. Hoy por hoy todavía somos una minoría. Mi nombre es Natalia Pascuale, soy contadora pública. Actualmente formo parte de la Unión Industrial de Córdoba. Soy vicepresidenta tercera del Comité Ejecutivo y participo también muy activamente en el Departamento Joven de la Unión Industrial de Córdoba. En mi actividad privada soy socia gerente de la empresa Pascual SRL. Es una empresa de tercera generación que estamos en el rubro industrial y hacemos grasas comestibles, harina de carne y jabones. Son súper importantes las redes. Creo que es una de las cosas más importantes por la cual los jóvenes se acercan a una institución como la Unión Industrial, a una gremial empresaria. En un primer momento se acercan porque les interesa y les llama la atención este tema de generar redes, de generar networking, de compartir con empresarios jóvenes que están en la misma o a lo mejor un poco más grandes pero un poco más chicos o en diferentes actividades, diferentes industrias. Pero el bench que se hace compartiendo experiencias, compartiendo problemas, compartiendo soluciones, realmente es una de las grandes, entiendo yo, atractivos y grandes fortalezas que tiene el Departamento Joven. Las redes se van conectando, se van haciendo y se van retroalimentando constantemente. Desafíos, digamos, creo que sí existen muchos porque las nuevas generaciones tienen por ahí formas de hacer las cosas, de comunicarse o de vincularse diferentes a hace 10 años nada más, no nos vayamos a generaciones anteriores, hasta hace 10 años. Entonces la Unión Industrial de Córdoba tiene el desafío, por supuesto, de ser atractiva dentro de este cambio de paradigmas que se dan en los jóvenes de hoy para justamente intentar que se acerquen y que sigan aportando y que sigan viendo a la gremial empresaria como un mecanismo para transformar las realidades colectivamente. Cuando hablamos de competitividad y por ahí a qué tipos de industria deberíamos enfocarnos como país o como región, la verdad que es una pregunta un poco difícil y que hable un montón de otras discusiones que hoy en día también se están dando, ¿no es cierto? El tema de la competitividad creo yo que es un tema, bueno, no creo yo, digamos, está demostrado que es un tema multivariable, o sea, la competitividad no te la da solamente un recurso natural de un lugar o de una región, la competitividad te la da la educación de la gente, el acceso a la gente a la salud, la infraestructura que se tenga del lugar, todos esos son requisitos indispensables para que las empresas puedan desarrollarse, puedan crecer y puedan ser sustentables, ¿no es cierto? Es por eso que, lógicamente, uno mirando a la Argentina con la cantidad de recursos naturales que tiene, pensaría que el agro, la agroindustria, serían, digamos, actividades que por lógica se debería enfocar hacia ahí, pero, a ver, hoy por hoy los puestos de trabajo son todos necesarios, creo que el mundo, digamos, está girando, no solamente fomenta ciertas cuestiones, sino que por ahí hay que sentar las bases para que muchas otras industrias tengan posibilidades de emerger, tengan posibilidades de desarrollarse, y, bueno, una vez que hayamos estabilizado un montón de cuestiones de la competitividad, como son, bueno, la estabilidad económica principalmente, es fundamental para la competitividad, después ahí, bueno, sentarnos a discutir, y decir, bueno, ¿para dónde queremos ir? ¿Para qué industrias queremos, a lo mejor, fomentar? ¿O cuáles son estratégicas para el país? Somos una minoría, seguimos siendo pocas las mujeres que nos dedicamos a la industria. Tal vez si hablamos por ahí en un sentido más de gente, a lo mejor, que trabaja en la planta, en las líneas productivas, sí se está viendo realmente que se están incorporando muchas mujeres a la línea productiva, lo cual es buenísimo. Todavía el desafío importante está en puestos de liderazgo, ¿no? Que los puestos de liderazgo, tanto en industrias, en empresas, en cámaras gremiales, etc., los puestos de liderazgo siguen estando ocupando en su mayoría por hombres, así que es un desafío importante, creo que es a nivel generacional. Nuestra generación ha hecho un montón, la verdad, por un poco demoler estos mandatos, hacer que más mujeres se incorporen a todas las áreas laborales en general y en particular la industrial, que es un área netamente masculina, ¿no es cierto? Históricamente masculina. Las mujeres, por ahí, necesitamos encontrarlos y vernos en esas posiciones, porque mucho de lo que entiendo yo que falta es este tema de la referencia y la representación, de decir, che, bueno, yo puedo ser, yo soy mujer, cuando uno a lo mejor es joven, empieza a estudiar, empieza a decir, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Poder verse en esos lugares como una líder de una empresa industrial, que por ahí las mujeres mucho no nos hacemos esa idea. Lo mismo para quien pueda verse trabajando en una línea productiva, siendo ingeniera industrial, trabajando en la planta, dirigiendo una, siendo, no sé, gerente operativa de una industria. Existe mucho trabajo por hacer, porque todavía hay cuestiones, aunque uno crea que no, pero todavía existen cuestiones por ahí de sesgos, de micromachismo, que nos pasa inclusive adentro de las plantas industriales, ¿no es cierto? Muchas veces las plantas industriales no estaban preparadas para recibir mujeres, porque no tenían vestuarios para mujeres, porque las máquinas no están diseñadas ergonómicamente para que sea manejada por una mujer. Bueno, son todos estos procesos que se han ido dando. Las grandes empresas, a lo mejor que tenían casas matrices, porque es una bajada de línea, pero sí hoy se están dando en las pymes, que es donde a uno realmente le marca el quiebre en la tendencia de decir, bueno, a ver, la incorporación de las mujeres en el mercado laboral es algo que sucede y que se va a quedar. La Voz, 120 años. La Voz, 120 años. Vendé y cobrá todo taca-taca y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. ¡Taca-taca! Volvió a bajar la tasa de interés y parece que va a ser un camino que aún tiene recorrido. Y si bien hay desinflación, en realidad la tasa real de rentabilidad sigue siendo negativa, una historia repetida, si se quiere, en el derrotero económico argentino. Y cada vez que pasa esto, todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos para proteger nuestros ahorros? Hoy vamos a hablar de las herramientas clásicas o convencionales, las que en realidad elige la mayoría. Lo primero es el plazo fijo, que tenés que tener en cuenta que con esta baja de tasas se está hoy operando en promedio a una tasa de interés mensual de aproximadamente 4%, muy lejos de la inflación. El complemento es el plazo fijo UBA, pero aquí hay varios elementos a tener en cuenta. Por un lado, el UBA tiene un impacto retrasado de aproximadamente 45 días. Lo segundo, para protegerte de la inflación, tenés que inmovilizar esa inversión durante 6 meses o 180 días. Y si bien podés retirarlo antes, a partir de los 30 días de iniciada la operación, hay una tasa de precancelación que la define cada banco y que en general está muy por debajo de la inflación, con lo cual hay pérdida de poder adquisitivo. Y lo último, este instrumento no te protege de una eventual devaluación, aunque nobleza obliga, de acuerdo a las señales del gobierno, por lo menos eso no está en el horizonte de corto plazo. Luego, un escalón más arriba, están los fondos comunes de inversión, que la verdad, hoy los ofrecen todo el mundo, los bancos, las casas de inversión, las billeteras virtuales. Cada vez que vos invertís o pones plata, en realidad, en una billetera virtual y te remunera todos los días, es porque esa billetera, a su vez, invierte en un fondo denominado Money Market o mercado de dinero, que son fondos de cortísimo plazo y muy bajo riesgo. Por eso vos podés entrar y salir casi de manera inmediata. También están afectados por la baja en la tasa de interés y además, porque hubo una decisión del Banco Central de que estos fondos tienen que inmovilizar el 10% del total de su cartera, lo cual también termina impactando en el rendimiento final. Pero bueno, hay después todo un universo. Imagínate que hoy por hoy en la Argentina operan 790 fondos comunes de inversión de todo tipo y color. Así que nos vamos a quedar con algunas claves. La primera que vos tenés que tener en cuenta es que todo fondo te cobra una comisión, aunque no esté desagregada. Está implícito en el precio final o en la tasa final de rentabilidad. La segunda clave a tener en cuenta y esta es una cualidad, es que el fondo común de inversión, aunque sea uno, ya te permite diversificar y eso es muy bueno para tu inversión. Y lo tercero, aquí si se quiere, el universo se divide en dos grandes aguas, los fondos de renta fija y los fondos de renta variable. Algunos datos, el fondo de renta fija en el último mes, los que mejoran tuvieron rendimientos de entre 12 y 17%, lo cual es muy bueno frente a una tasa de inflación que se supone habría cerrado en abril en alrededor de 9%. Aquí podés entrar con un delay de entre 24 y 48 horas dependiendo de la composición de cada fondo y se los denomina renta fija porque invierten en instrumentos cuya rentabilidad ya está fijada, se sabe de antemano, plazos fijos, cauciones, títulos públicos, bonos o también bonos privados. Y luego está el universo de la renta variable que identifica a aquellos fondos que invierten en un conjunto de acciones de empresas que están cotizando en la bolsa, son más riesgosos. En abril los que mejor rindieron estuvieron en aproximadamente 23%, que es todavía mucho mejor que los fondos de renta fija, pero claro, hay todo un universo de rendimientos. Lo importante a tener en cuenta en el caso del fondo de renta variable o de renta mixta es que son recomendables para un horizonte de inversión de mediano o de largo plazo. Hasta aquí llegamos hoy, nos encontramos pronto en una nueva ronda de negocios. Chau.